No se va a tolerar aquí ningún medio de comunicación que esté al servicio del golpismo contra el pueblo, contra la nación, contra la independencia nacional, contra la dignidad de la república. Venezuela... ...máquina del fango, bulos que se propagan por esos pseudomedios en los medios y en las páginas web. Luego tertulias en distintos medios de comunicación que ponen altavoz a esos bulos y a esa desinformación. Y luego al Partido Popular y a Vox que los llevan a las tribunas políticas. Y luego asociaciones ultraderechistas que judicializan ante los tribunales todas esas difamaciones y...